bienvenidos a otro vídeo en observando sabías cuáles son los organismos más grandes y más longevos sobre la tierra bueno te doy unos segundos así lo piensas lo cierto es que entre los seres vivos de mayor tamaño y más antiguos se cuentan las secuoyas de california estas imponentes maravillas alcanzan en su madurez los 90 metros de altura y pueden vivir más de 3.000 años aunque la imagen de una secuoya es sobrecogedora su sistema de raíces lo que no se ve no es menos impresionante la secuoya tiene una red plana de raíces que puede abarcar entre una hectárea y una hectárea y media este enorme sistema de raíces provee un sólido anclaje incluso en caso de inundaciones y fuertes vientos lo que es más una secuoya hasta puede soportar un terremoto fuerte es natural que un hombre que esté al pie de un gigantesco árbol secuoya asombrado por su imponente grandiosidad se sienta como una pequeña hormiga el tamaño del árbol es sobrecogedor como dijimos antes puede medir hasta 90 metros de altura y tener hasta 11 metros de diámetro la corteza o sea esa cascarita que tiene un tronco puede llegar a medir hasta 60 metros de ancho y recordemos que las raíces pueden llegar a abarcar 1.2 a 1.6 hectáreas sin embargo aún más impresionante es la química y la física implicadas en su crecimiento sus hojas reciben agua de las raíces dióxido de carbono del aire y energía del sol para producir azúcares y despedir oxígeno un proceso que como todos sabemos se llama fotosíntesis que consiste en unas 70 reacciones químicas algunas de ellas inexplicables todavía sorprendentemente la primera reacción depende de que la luz solar sea precisamente del color y la longitud de onda apropiados de otro modo las moléculas de clorofila no la absorberían y no se iniciaría el proceso de la fotosíntesis pero si esto no fuera suficiente imagínate la potencia que tendría que tener un motor para elevar el agua a una altura de 90 metros bueno este árbol lo hace sin recurrir a ningún motor ni a ningún otro tipo de impulso mecánico por ello es extraordinario que el árbol les traiga columnas de agua desde las raíces y las envía hasta la copa de este coloso de 90 metros de altura si ya esto te trae boquiabierto prepárate para no cerrarla aún es que eso me dejó boquiabierta yo estoy muy boquiabiertado pues te doy un dato más sobre las secuoyas se sabe que los incendios pueden acabar con la vida de los ejemplares jóvenes de árboles sin embargo algunas secuoyas sobreviven y llegan a convertirse en gigantes del bosque a medida que su corteza rojiza se hace más gruesa llega a ser más resistente al fuego de hecho esta corteza a prueba de fuego puede tener más de medio metro de espesor sin embargo no significa que sea indestructible obviamente ya que a veces el fuego logra traspasar la corteza y daña el tronco de la secuoya los árboles así debilitados pueden caerse debido a su enorme peso sin embargo otros peligros que suele enfrentar este gigante del bosque son los suelos blandos o la erosión del mismo que pueden hacer que las secuoyas se incline hacia un lado sin embargo te dejo aquí otro dato interesante cuando el árbol se inclina hacia un lado para que se mantenga erguido tiene un sorprendente mecanismo que hace que el tronco y las ramas se desarrollen más para el lado opuesto te imaginas eso si esto falla puede desplomarse repentinamente pero hasta ahora no se ha registrado ningún caso de muerte por vejez en estos árboles claro el libro y en secuoyas dice los árboles más grandes y que parecen más viejos continúan creciendo con evidente vitalidad produciendo capas de madera anuales de aproximadamente el mismo volumen que en siglos pasados o sea la secuoya no se jubila amigos los ejemplares que continúen sin ser dañados por el fuego y permanezcan en pie posiblemente lleguen a vivir hasta las enormes edades que a veces se les auguran ahora bien compare esto con las plantas que florecen y mueren en un año las plantas anuales comenta el doctor carl leopold experto en investigación botánica están programadas para morir después de un solo período vegetativo mientras que otras especies pueden vivir durante periodos de tiempo extraordinariamente largos y entre esos están nuestras amigas las secuoyas que son las más famosas por su longevidad cuya vida puede extenderse tanto como dijimos antes a tres mil años así es amigos si tuvieron la oportunidad de ver estos majestuosos árboles entonces contemplaste una de las maravillas de la naturaleza donde se combinan el poder el tamaño y la vitalidad de un árbol que ve la historia pasar a sus pies así llegamos al final de este vídeo si te gustó dale like comenta suscríbete y comparte saludos y hasta la próxima en observando